Y finalmente el signo de Virgo, que es uno de los signos que debe prepararse. Cuando estemos en el mes de agosto y tengamos el último eclipse de este año calendario, será muy cercano al cumpleaños de los Virgos. Así que prepárate que las cosas suceden cerquita. Cerquita tuyo algo pasa, cerquita tuyo se trabaja un cambio. Los vecinos se van del país. A lo mejor, Virgo, te llaman para decirte que queda libre un puesto de estacionamiento al ladito del tuyo. Lo que sucede cercano. Cercano en la familia están los primos, que son cercanos, los sobrinos, que son cercanos, y los hermanos y cuñados, que también son cercanos. Trabaja las relaciones de la gente que está cerquita. Cerquita. Es lo que llamamos el círculo cerrado. Lo pequeñito, la gente que está muy cerca de ti, querido Virgo. Traje una carta preciosa que habla de la fortuna y las metas. Fíjense que ella va en su barquito. En ese barquito Virgo no va muy lejos, va cerquita. Porque ese barquito no tiene el poder de llevarla muy lejos, pero se está disfrutando su viaje. Así debe ser tu momento, querido Virgo. Disfrutarte el presente con las personas cercanas. Y los eclipses ya extenderán su luz después.